En sesión solemne del Congreso del Estado, le fue tomada la protesta a José Gerardo Navarro Albizo como nuevo comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública por un periodo de cuatro años. En entrevista, el nuevo funcionario comentó que sigue aún el proceso de entrega-recepción, en donde estará al tanto de las diversas áreas administrativas y jurídicas de la SEGAIP. Navarro Albizo reconoció que uno de los retos más importantes que asume es el de recuperar la credibilidad de la ciudadanía en esta instancia. Efectivamente, la ciudadanía ha perdido un poco de credibilidad en estos organismos autónomos, justamente en virtud de que el desempeño en algunas ocasiones a lo mejor no precisamente es el que espera la ciudadanía. El presidente de la SEGAIP comentó que la parte sustancial y función principal de este organismo es el de transparentar la información de los entes públicos al recordar que por ley están obligados. Asimismo, afirmó que su compromiso en el cargo será también el de agilizar los trámites de petición de información solicitada por la ciudadanía, principalmente dijo, de aquellas que se solicitan de las administraciones públicas. De hecho, entiendo que incluso hay una iniciativa en el Congreso, precisamente, que tiene que ver en esa parte, de buscar que los términos sean un poco más rápidos para que el derecho humano a la información también esté garantizado para la propia ciudadanía. Hay una parte que es, pues ahora sí que de orden público que escuchamos de la ciudadanía, justamente, es la falta de cumplimiento de las resoluciones en materia de transparencia, porque constantemente nos vamos a encontrar con sujetos obligados, con cierta renuencia en ocasiones. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.